¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de las más que noticias. Estoy aquí en el coche para hoy, para hacer el vídeo porque, bueno, luego os quejáis si estáis todo el día diciendo que conduzco y agravo y tal. Vaya día cargadito el de hoy, ¿eh? Vaya día cargadito sobre todo con la bomba que soltaba ayer Cataluña Radio, que quiero también explicarla un poco. Si escucháis algún ruido de fondo es que primero están mis perros, luego está el aire encendido, o sea, si no me moriría de calor. Así que disculpad el sonido. Bomba que soltaba Cataluña Radio ayer, se acerca Leo Messi, el Barça trabaja ya, según Cataluña Radio, en el retorno del argentino para el 2023. Un retorno que significaría la vuelta del hijo pródigo, un retorno que sería, pues, para cumplir el sueño de Laporta y que Messi se pueda despedir en un año o dos de contrato de su club, de su vida, el club de sus amores. Algo que a día de hoy el entorno de Messi, y esto es lo que os iba a decir, sigue desmintiendo. Nadie del entorno de Messi asegura que esto esté sucediendo ni que haya habido ningún tipo de acercamiento. Entiendo que la información de Cataluña Radio vendrá más por parte del club, del Barça, que habrá intentado una primera toma de contacto, pero os aseguro que el entorno de Messi desmiente por completo cualquier tipo de vínculo, al menos ahora, entre Messi y el Barça. Según se filtra, es del entorno de Messi, Messi está concentrado en la temporada con el PSG, en el Mundial también, sobre todo con Argentina, y veremos si en el futuro se sientan a hablar o se plantean. De hecho, el entorno de Messi asegura que primero deberían ver una disculpa pública por parte del presidente Jan Laporta. Algo que de momento, ya os digo yo, no está muy por la labor de hacer el presidente porque lo que hizo, lo hizo por salvar el club. Seguimos con más. Hoy el agente de Marcos Alonso está en Barcelona. Reunión definitiva para el fichaje del lateral español izquierdo por el Barça, un lateral que vendrá a competir directamente con Jordi Alba, y que veremos en qué posición deja al bueno de Alex Valde. Una posición en la que no me gustaría encontrarme, sobre todo porque eres canterano, estás creciendo mucho, haces una muy buena pretemporada, pero aún así parece que no te llega la oportunidad. Es cierto que le fallan cosas, que está verde en muchos aspectos, pero lo que no se puede negar es que el chico ha hecho méritos absolutos para quedarse en el Barça. Bueno, el fichaje de Marcos Alonso ya lo sabíamos. Dejadme que os diga, que no se me olvide, en torno al tema de Leo Messi, que mi opinión es que yo no lo traería. Lo siento, sí que hay mucha gente que me dirá que estás loco, que tal. Yo ya lloré en la salida de Messi, yo creo que los culés ya lloramos. La salida de nuestro ídolo, del mejor futbolista de nuestra historia, al que más vamos a querer para siempre. Creo que volver a traerlo, aunque sea para un año o para dos, sería romper un poco con el futuro del proyecto que estamos llevando. Es mi opinión, respeto la de todo el mundo, espero que respetéis la mía, pero creo que no haría bien a ningún aspecto, bueno, al de merchandising sí, venderíamos 50 millones de camisetas más, ¿no? Pero creo que no sería bueno. Esto y Marcos Alonso ya cerramos aquí el tema. Bueno, Xavi, declaraciones guapas después de ese gamper que vimos ayer, delicioso gamper, ya estaban rabiando por aquí también, no es que celebráis el gamper, bueno, vete a ver a tu equipo, siempre digo lo mismo, ¿no? Xavi fue exigente en la rueda de prensa y dijo, quiero más, este es el camino, pero no debemos bajar el ritmo, esto recién empieza y tiene toda la razón del mundo. Este Barça tenemos que también medirle a ver lo que va a aguantar estas presiones altas, a ver lo que va a aguantar esta presión tantas pérdidas y a ver lo que va a aguantar el ritmo del partido, porque ayer es cierto que el Pumas no es del nivel del Barça, pero el Barça mantuvo un nivel alto prácticamente 60-70 minutos consecutivos, algo que quiero ver yo, si con un equipo de élite de enfrente podemos lograr, porque sería maravilloso que Xavi pudiese lograr esto. Pedri hizo un partidazo, fue con Lewandowski, junto con Lewandowski la superestrella, actuación espléndida, dos goles, regates, desborde, una pasividad que nos recordó a todos Andrés Iniesta, unos regates, una manera de ver el juego, de ponerse en el campo, este chico está para grandes cosas este año, os lo aseguro yo, que vamos a disfrutar mucho del Canario. Igual que me gustó también, aunque fueron pocos minutos, media horita, Jules Koundé, un debut muy esperado, pero un futbolista que ya demostró en la primera pelota que tocó sus características, ¿no? Dribbling al delantero y salida en limpio de la pelota, vimos también un par de pases en largo, vimos muy buen juego aéreo y sobre todo una contundencia parecida a la de Araujo en la jugada dividida, ¿no? Pan, el tío va y arrasa con todo, golpea con el músculo y además roba muchas pelotas, así que en cuanto a estos futbolistas creo que no tenemos ninguna duda. Tenemos también que hablar de la noche estelar, evidentemente, noche estelar y esperadísima de Robert Lewandowski, que fue el MVP del Barça Pumas, un gol, dos asistencias y me paro ahí. No es el golazo que metió, que también ya lo sabíamos, sino cómo se mueve, cómo se posiciona y qué asistencia, sobre todo la segunda, de Mago. Este tío tiene unas ganas de romperla aquí, bueno, le veis la cara y tiene cara de decir, cojones tío, si es que soy un crío, soy un crío que me acaba de fichar el Barça. Increíble Lewandowski, increíble. Frenkie de Jong también se reivindicó y sería injusto que no hablamos de él, justificó esos aplausos que acabaron tapando los pitos y acabó el Camp Nou coreando su nombre, porque la realidad es que ayer hizo un muy, muy buen partido, rompiendo líneas, conduciendo, filtrando pases, atreviéndose y selló el partido con un gol. Nada que objetar al neerlandés, que sigue pendiente del Barça, sigue pendiente porque Laporta desmiente y no desmiente siempre su salida. Ya sabéis que si llegan ofertas interesantes, se van a estudiar todas, porque tanto él como Memphis, que lo vimos ayer jugar con el 25, qué lástima me dio, qué pena me da. Están muy fuera, tú les ves las caras y te das cuenta que no están metidos en el equipo porque saben que no cuentan, no es por otra cosa, les ve la cara y tienen cara de decir, bueno, voy a jugar pero sé que me marcho. Tremenda pitada breakwit, tremenda pitada breakwit y me alegro, ya está bien de cara duras. Homenaje sentido a Dani Alves, 431 partidos del brasileño, brutal ovación constante al jugador, al ex jugador del Barça, lateral derecho, brutal el recibimiento del público, brutal la despedida del público y brutal Dani abrazándose con todo el mundo, queriéndose, abrazándose con Xavi, abrazándose con Laporta, los que querían buscar mierda en esto, que la busquen en otro sitio porque Dani Alves es más culé, más culé que muchos de los que la critican. Lo que os decía de Valdé, creo que ayer hizo un buen partido y creo que sobre todo respondió a esos rumores que dicen que no está preparado. Creo que Valdé demuestra cada vez que juega, aunque sean pocos los minutos que lo hace, que tiene unas características muy peculiares y que vienen muy bien para ser el futuro del carrilero izquierdo en el Barça. Christensen no pudo jugar por molestias y al final vimos también esa, no sé cómo llamarlo, este dúo de locos, Rafinha Dembélé, Dembélé parece otro futbolista, de verdad no sé qué está pasando, o sea, me parece algo brutal. Umtiti no estuvo porque está cerrando su salida al Olimpiakos, veremos si el Olimpiakos nos echa atrás, cuidado esto. Ante los rumores de Messi, también deciros que Messi está en Barcelona junto con su familia. Abde está negociando también su cesión, sabéis que tiene ofertas y que el Barça sabe que no le va a poder todos los minutos que le debería dar. Está hablando con varios equipos, entre ellos el Cádiz, que sería el que lo tiene más avanzado. Ojo al dato. Cuidado también con Nico, el Rayo Vallecano, el Girona, hay muchos equipos interesados porque Pjanic se queda, ya lo dije, 40% de ficha menos. Y en cuanto al tema de las inscripciones, calma, aseguran, siguen asegurando que el Barça lo cerrará todo esta semana. Nada más, estáos atentos al canal porque no voy a parar la máquina porque estamos metidos en un bucle infernal de fichajes y partidos, así que dadme un fuerte like, suscribiros, suscribiros que encima que paro el coche para hacer el vídeo. Hacedme ese favor. Y nos vemos en el siguiente. Familia, os quiero. Michael Barça.